Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes con la campeona de las 125 libras, Alexa Grasso. Alexa, pues arrancó ya la venta de boletos para tu combate 16 de septiembre y la verdad muchísima gente está comprando boletos. Ya me mandaron a mí varios mensajitos de gente que ya consiguió. ¿Cómo te sientes con esta responsabilidad de ser estelar? Ya te había tocado ser estelar en el Apex, pero es una noche muy importante para el MMA en México. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, muy emocionada, contenta, entrenando bien duro. Claro, es una noche muy importante para mí. Yo desde que empecé mi carrera siempre soñé con pelear en las Vegas y poco a poco se ha ido dando, ¿no? He peleado en el Apex, ya me tocó ser estelar también en el Apex. Ahora nos toca en el T-Mobile Arena, entonces es una gran motivación y la verdad estoy súper, súper agradecida con todas las personas que están comprando sus boletos para ir a esa noche a vernos a todos los mexicanos pelear, porque créanme que va a estar increíble. Es una noche que obviamente se ha vuelto, pues hace 30, 40 años, ya muy simbólica para los mexicanos en el deporte de combate, pero en específico con el boxeo. Y tú vienes de un gimnasio donde estudian mucho el boxeo, donde tu entrenador Francisco Grasso es un estudioso obsesionado con el boxeo. ¿Qué significa para ti esta fecha, el 16 de septiembre, donde ahora se dan las circunstancias, que no iba a estar Canelo, que no hay una gran pelea para mexicanos de boxeo, y vas a tener esa responsabilidad de ser la estelar en un fin de semana donde Las Vegas se llena de banderas de México, ¿no? Pues es que imagínate, o sea, justamente por todo lo que mencionas, es porque estoy entrenando tanto y tan duro. Quiero darnos otra vez esa emoción de lo que es tan especial esa noche. Tú sabes, ¿no? Qué mejor manera ahora sí de pelear por tus sueños, de demostrarle al mundo todo lo que estás luchando. Pues es algo muy bonito. Honestamente me emociona mucho. No lo puedo negar. Y pues nada, solo espero que todas las personas que estén ahí esa noche disfruten como nunca las peleas. Créanme que de mi parte van a tener como siempre todo mi corazón, toda mi energía, porque voy a tratar otra vez con todas mis fuerzas de finalizar esa pelea. Bueno, obviamente me ha tocado platicar con Valentina. Se nota que está irritada, se nota que está molesta con ella misma, ¿no? Porque insiste en el tema de que cometió algún error, ¿no? Hemos platicado mucho de todo lo que planeaste tú, la estrategia y todo eso, pero parece que va a llegar molesta. Parece que va a llegar con muchas ganas, parece que va a llegar seguramente con una estrategia diferente. ¿Qué esperas tú? A lo mejor es una pregunta obvia, ¿no? La diferencia en la revancha, pero ¿qué rival esperas en Valentina? Que obviamente ya compartiste con ella casi cuatro ramos. Pues mira, honestamente es una pelea muy emocionante. Yo como fan y como analista del MMA, me intriga muchísimo saber cuál va a ser su estrategia. No sé si va a querer llevar la pelea de pie, no sé si va a querer llevar la pelea del piso. Ella durante mucho tiempo fue campeona y pues realmente lo que vimos de ella fue que, fíjate, apenas yo también lo entendía así, ¿no? Tú cuando eres campeón, pues los retadores tienen que venir por ti. Los campeones por lo general siempre esperan que vengan por ellos, ¿no? O sea, los retadores son los que tienen que ir ahí, o sea, tienen que ir a quitar el cinturón. Entonces ella mucho tiempo pues fue campeona y fue justamente así su manera de pelear, su estrategia. Entonces realmente me intriga muchísimo y me emociona saber ahora como retadora, cómo va a pelear ella, ¿sabes? Si va a hacer lo mismo, si solamente va a esperar, si va a ir hacia adelante. Entonces, pues la verdad es que a mí me emociona muchísimo saber cuál será su estrategia. Yo por mi parte estoy entrenando, como siempre, absolutamente todo, ¿no? También quiero ser una campeona muy dominante, también quiero ser una campeona que en cualquier área se sienta segura. Entonces créanme que estoy dejando mi corazón y cada gota de energía en cada uno de mis herramientas. A ver, fue una pelea, la verdad es que si la analizamos, es una pelea en la que soltaste o mostraste muchas cosas. Sobre todo la defensa de la oposición de crucifijo que para ella es clave, ¿no? Es algo que ella hace muy bien, con la que finaliza normalmente. La guardia zurda, luego la tomaron con esa patada giratoria. ¿Hay todavía por ahí alguna sorpresa, Alexa, que se quedó de la preparación anterior? ¿Algún cartucho que no quemaron en esta pelea que sucedió en marzo? Pues hay muchos, hay muchos. La verdad es que, ahora sí como que los videojuegos, ¿no? Cada pelea siento que traigo otra arma, y otra arma, y otra arma, y una habilidad nueva, y otra habilidad nueva. La verdad es que me siento muy bien, me siento confiante de mí, de mi trabajo, de la estrategia de mis coaches, de todo lo que ellos hacen, de todo lo que me enseñan. Creo que a veces uno llega a un punto en el que dices, bueno, pues es que esto ya me lo sé. Pero ahora que he peleado cada vez con personas de más y más nivel, y ahora que soy campeona, te das cuenta que todo lo que ya hacías lo puedes hacer mucho mejor, mucho más rápido, mucho más perfecto, que sigues aprendiendo cosas, porque realmente el MMA es gigante, o sea, gigante. Entonces a mí la verdad es que me emociona muchísimo saber que sigo evolucionando, que sigo mejorando. Ya vieron mi guardia zurda, apenas está ahí saliendo y brillando. Para mí eso es un, o sea, es un pasote enorme, si sabes. Dime cuántos peleadores dominan ambas guardias, que se vea perfecto, que se vea, que cada golpe lo conectan, para mí es algo muy, que me genera de orgullo, la verdad. Entonces, pues sí, este, todavía hay muchos, muchos cartuchos que creo que voy a poder usar. Pasamos de un momento muy bonito, ¿no? Entre el primer semestre del año, ¿no? Con tres campeones, con Irene peleando también por el cinturón, Irene Aldana contra Amanda Núñez, y de pronto traes una responsabilidad bien grande, Alexa, porque eres la única campeona mexicana que queda, ¿no? De haber tenido la posibilidad de hacer cuatro hoy. Te sientes presionada, te sientes motivada. ¿Cómo estás viviendo esto? Sobre todo porque eres bien cercana con los otros tres, ¿no? Con Irene, con Brandon y con Jair, ¿no? Que vimos la buena, la bonita relación que tienes con todos. Bueno, mira, yo creo que lo más importante es que no se nos debe olvidar todo lo increíble que han hecho, ¿no? Una pelea no habla de ti por completo, ellos han hecho cosas increíbles, han hecho peleas maravillosas, que nos han hecho levantarnos tantas veces de los asientos. Yo sé que van a regresar mucho más fuertes, créeme que eso fue, pues sí, a lo mejor no fue, no fue la noche perfecta, pero yo sé que van a tener muchas noches muy buenas y muy perfectas, y pues no, o sea, realmente créeme que no lo siento como, ¡ay, súper presión de que soy mi campeona! No, pues hay muchos campeones, ¿no? Que están peleando por su cinturón, que tienen esa responsabilidad y pues nada, yo como te lo digo, estoy muy feliz del lugar en donde me encuentro ahora y es justamente por eso que estoy entrenando increíble. Cambiaste, Alexa, desde la pelea anterior al Son de la Negra para la salida, ¿no? Que fue muy emotivo hoy con los fans, que había muchos mexicanos, pero ahora van a ser más. Y ahora, pues mucha gente te va a ver a ti, te va a ver a Kelvin, ¿no? Ya se anunció Edgar Chaires, este, Lupita Godínez, que está entrando contigo, que representa, pues, ¿cómo te imaginas ese momento de la salida, pues ahora sí con todas las banderas de México en el camino al octágono? Ay, pues, yo siento que va a ser como los UFC México, ¿no? Cuando, no, es que es algo, la verdad es algo impresionante, es algo muy bonito. Obviamente voy a salir con esa misma canción porque para mí fue el cambio como de, ahora sí que hasta de canción, pero fue como un cambio, ¿sabes? No sé, es una sensación muy importante para mí. Siempre, te juro que yo siempre, siempre había querido usar esa canción, pero dije, no, hasta que vaya por el campeonato y hasta que sea campeona voy a usar esa canción. Entonces, pues, imagínate, escuchar en el último de la arena, en la última pelea, entonces apagada, si son el son de la negra, ver a todas las banderas ahí y aparte antes, que ya pelearon muchos otros mexicanos, o sea, me llena de emoción y de orgullo y yo creo que sí, o sea, va a ser una noche histórica, ahora sí que todos vamos a dar el grito ese día. ¿Cómo está el campo? Ahora que llega Lupi, también está Sandra Lavado preparando pelea de campeonato para la peruana Sandra Lavado para, para el 4 de agosto allá en el FA. ¿Cómo está el camp? ¿Quién te está ayudando en específico? Porque ahorita veo que tienes chicas bastante duras que te pueden estar ahí aportando en el campamento. Mira, tenemos un campamento padrísimo, la verdad, se cada vez está poniendo mucho más competitivo, mucho más fuerte y eso es lo que nos encanta aquí, ¿no? Mi coach siempre nos dice, o sea, sí, son compañeras, se aman entre todas, pero a la hora de los parry yo quiero que se les olvide y aquí es muy competitivo, ¿no? Obviamente cuidándonos, claro, y no más, pues imagínate, Lupi es increíble en la lucha en sus manos, se ha visto una mejoría impresionante, Sandra también, Sandra es durísima, durísima, de acabar de someter, entonces pues eso también pone un, pues un gran reto, ¿no? También está Pau, mi compañera Eli, que también es campeona de la 125 del Lux, también va a pelear, a lo mejor pronto, no sé, la última. Entonces, este... Ya nos dio una pista por ahí, que ya tienen que ir pronto, ya. Perdón, tal vez, no sé, no sé. Monchi está bien que esté evolucionando muchísimo, acaba de llegar Monce Rendón también, imagínate, o sea, tenemos un campamento de chicas que estamos entrenando durísimo, todas tenemos fechas programadas, peleas bien importantes, entonces pues, de las chicas te puedo decir ellas, y bueno, mi sparring corner de siempre, Omar, que es el que cero piedad tiene conmigo, mi coach Diego y mi coach Francisco. Muy bien, pues obviamente va a ser una, un gran paso en tu carrera, Alexa, un salto ya, llegar como campeona, tu primera defensa, en un escenario que, pues solamente, yo creo que solamente si fuera la Ciudad de México, pudiera ser mejor, ¿no? A lo mejor, pero la atmósfera va a ser increíble esa noche, y bueno, estaremos pendientes, estaremos tratando de verte ahí, si todo sale bien, de acompañarte ahí en Las Vegas en esta experiencia. De verdad, muchísimas gracias, espero que todas las personas puedan asistir, créanme que la van a pasar increíble, y gracias por el apoyo. Bueno, Alexa, gracias a usted 16 de septiembre, Noche UFC, en contra de Valentina Shevchenko, en su primera defensa del cinturón de las 125 libras.